Gustavo Petro. El hambre no da espera. De inmediato toca que el Estado compre las cosechas existentes en Colombia y las lleve al barrio popular donde hay hambre, lo que hacía el IDEMA. Y entregue esas cosechas a precio subsidiado en los barrios populares. Disminuir el hambre es la prioridad. Debe de inmediato regular el precio de los insumos importados. Nosotros estamos importando fertilizantes porque Duque le regaló la empresa colombo-venezolana en Barranquilla de Monómeros a Guaidó y Guaidó se la robó. Por eso estamos ahora importando los fertilizantes de Bielorrusia, de Rusia y de Ucrania. Pero ¿cómo regular esos precios si precisamente allá se van a incrementar esos costos? Una regulación de precios significa un subsidio. Es decir, que si a cuatro mil pesos dólar nos llega, además de unos países que están en guerra, son unos fertilizantes que triplican, cuadruplican el precio y quiebran la agricultura nacional y condenan el hambre, el gobierno tiene que venderse a los campesinos a la cuarta parte del valor y asumir el costo restante. Mientras se vuelve a recuperar la empresa que estaba en Barranquilla, que producía los fertilizantes baratos para Colombia. No nos deje así, díganos de dónde usted va a sacar la plata. Mira, nosotros tuvimos plata y hasta íbamos a comprar cuatro mil millones de dólares en aviones de guerra. No vamos a tener plata para la comida de los niños ahora. Preguntaste, Vicky, cuando iban a comprar los aviones, ¿de dónde iban a salir las platas? No preguntamos. No preguntaron, de endeudamiento del Estado. El Estado se ha endeudado. Si yo simplemente abarato esa deuda, tengo la plata para la comida de los niños y se puede abaratar la deuda que contrató Duque. De ese dinero se puede financiar exactamente la comida para la gente. Sobraron 18 billones, que espero que Duque no se los gaste ahora comprando votos, 18 billones del fondo que construyó para la emergencia del COVID. Con 18 billones no puedo tener el dinero para comprar los alimentos y la leche para los niños y las niñas de Colombia. Además, Vicky, la plata hay que sacársela del bolsillo a los corruptos, que son las que se lo roban todos los días en este gobierno. Me surge una duda en torno a lo que dice usted, Gustavo Petro, con respecto a los aviones. Es decir, ¿usted destinaría plata del sector defensa, por ejemplo, para este tema de la comida, para que la gente pueda comer? Eso así fácilmente no se puede hacer porque sabes que es un delito. Pero sí, señora, sí, sí y sí. ¿Baja el presupuesto de defensa? La leche para los niños, así y simple. ¿Baja el presupuesto de defensa? Puede que se estanque, puede que baje. Ya le dije en el discurso, creo que fue de Barranquilla, no me acuerdo de tantos, de tantas plazas llenas. Los coroneles que van a asumir de generales, por mérito, no por alianzas con politiqueros corruptos, deben preparar los presupuestos del Ministerio de Defensa, de tal manera que se sepa que nosotros no vamos a botar más la plata en una guerra contra el pueblo mismo. Que ese dinero se va para la educación superior y se va para la alimentación de la gente que hoy tiene hambre. Oiga, Andrés, ¿usted no cree que estamos entrando en un tema que no teníamos previsto? Sí, pero es el tema de defensa también. Pero este es un tema muy importante. Pero una pregunta antes de pasar a Camilo Romero, candidato Gustavo Petro. No sé por qué aquí hay un trancón. Sí, pero para allá vamos, para allá vamos, Camilo, con seguridad. Pero entonces, ¿cómo enfrentar la seguridad tan deteriorada en las regiones, el orden público, si no hay manera de fortalecer a la fuerza pública en ese contexto? Pues depende cómo entiendas tú la seguridad. Porque si lo hacemos a la moda de las últimas décadas, uribista, la seguridad se mide en muertos. Y por tanto necesitas armas para matarlo. Pero la seguridad no se mide en muertos, la seguridad se mide en vidas. Esa es la verdadera seguridad humana. Y cuando tienes que medir la seguridad en vidas, entonces tienes que llegar al tema del delito. ¿El delito tiene causas sociales o no tiene? Si tiene causas sociales, el delito disminuye de los más simples, el robo del celular, a los más complejos, si resuelve las causas sociales del delito. No necesitas armas para eso. Necesitas política social y disminuye la inseguridad. Ahora, no caigo en la ingenuidad, no sólo con eso. Porque hay organizaciones multicrimen, poderosísimas, que se han mal apropiado del territorio y cuya principal arma para ser tan fuertes es que tienen el poder político. Tienen senadores, ministros, presidentes. Tienen generales, coroneles, de la policía, del ejército. Y por eso son poderosos como criminales. Ustedes mismos lo han denunciado en la prensa. Entonces, ¿qué hay que hacer para disminuir el poder del multicrimen, de la organización más poderosa en el crimen? Quitarle el poder político. No necesitas armas para eso. Necesitas derrocar el régimen de la corrupción con el voto ciudadano. Necesitas que el ciudadano no venda el voto. Porque al vender el voto, elige al ladrón y elige al asesino y le entrega el poder. Y está entonces entregándole poder al multicrimen. Esa es la política de seguridad más seria que se puede hacer en un país. Si lo quieres en términos más estridentes para el oído del que está acostumbrado a pensar que la seguridad es matar y cárcel y matar y cadena perpetua. Que no es cierto. Te diré, la seguridad consiste, en primerísimo lugar, en que toda la niñez en su primera infancia de un país se críe en el afecto, en el amor, en la educación. Se críe en una política del amor en su familia. Con eso tienes la máxima de las seguridades en una sociedad. Camilo Romero, su turno.